El siguiente mensaje se titula Fe es la sustancia, predicada por el hermano William Marion Branham, en Oakland, California, Estados Unidos, un día 12 de abril de 1947. Esta cinta dice así. Están instalando unos artefactos nuevos para grabar. Casi no sabemos en dónde vamos a estar cada noche. Yo creo que esta es más o menos la tercera mudanza en las últimas cuatro noches. Y luego tenemos otra mudanza, creo yo, mañana en la noche. Así que eso es lo que lo hace tan malo, cambiándonos de lugar en lugar. Entonces uno difícilmente es como un lugar nuevo cada noche y se hace muy difícil. Confío que alguna vez, cuando regrese otra vez a Oakland, pues tal vez podamos conseguir algo como el auditorio de aquí por una o dos semanas. Para ese entonces podremos tener un verdadero avivamiento y una verdadera reunión. ¿No creen ustedes eso? Sí, yo también lo creo. Es solo que nuestro itinerario ha sido muy irregular. Bueno, yo diría esto, nosotros apenas estamos una noche o dos aquí y luego 100 millas más lejos. Estamos casi en el momento en que hemos llevado a la gente a un punto en donde comienzan a ver el movimiento sobrenatural de Dios. Entonces ellos disuelven la reunión y vamos a alguna otra parte a 200, 300, 400 millas más lejos. Y comenzamos nuevamente justo cuando la gente está entrando en la fase de avivamiento, en donde ellos pueden ser sanados y muchas cosas pueden hacerse. Así que yo pienso que después de que regrese de Canadá, bueno, antes de que vayamos a México o a cualquier parte, creo que solamente iremos a los lugares de avivamiento. Y nos quedaremos como un mes a la vez en un lugar o algo así, de manera que podemos realmente hacer que la gente, cuando ellos puedan quedarse el tiempo suficiente, hasta que comiencen a llegar los reportajes de algunas de las personas por las que se ha orado, de que están sanando, están mejorando de esa manera y testimonios saliendo. Como en mi propia ciudad natal de Jeffersonville, Indiana, pues no es nada allí, vaya. Tan pronto como entramos a las ciudades, centenares de personas vienen a las multitudes de todas partes, porque ellos tienen, ellos están. Uno se instala en un solo lugar y no anda en movimiento de esa manera. Y entonces, amigos, con casi seis meses desde que he estado estando de día y noche, hoy tuve un día maravilloso a solas con Dios. No había nadie allí, sino solo el Señor y yo. Y yo me tranquilizo más cuando estoy a solas. Ahora, tengo cinco reuniones más aproximadamente, antes de tener algún descanso. Cinco reuniones más. Y luego, en el mes de mayo, debo tomar un mes completo para ir a Rocky Mountains, a donde, oh, para estar a solas allí, cuando parece como que duro. Me gusta estar a solas con Dios. Así es como yo encuentro que Él es tan querido para mí. Y luego regresar otra vez para comenzar en Canadá. Ahora bien, nosotros no tenemos mucho tiempo. ¿A qué hora tienen que cerrar el auditorio? A las once en punto. Yo creo que ellos dijeron que a las once es el cierre del auditorio. Así que yo deseo hablarles en esta noche. Solo tomar un poquito de tiempo y enseñar la palabra de fe. Y para que ustedes sepan cómo acercarse a Dios. Hay muchos de estos grandes y profundos temas, lo cual la gente reclama saber mucho al respecto. Y cuando llega la hora del reto final, saben muy poco de ello. Ahora, eso es verdad. Esta noche vamos a averiguar unas cuantas cosas de esas. Y a propósito, pasado mañana en la noche, en el otro auditorio, yo debo dar un pequeño bosquejo de la historia de mi vida. Es decir, si ustedes desean escucharla, les gustaría escucharla. Veamos sus manos. Qué bueno. Ha anunciado usted a dónde queda el auditorio. Para que obtengan una idea razonable porque yo quiero que ustedes sean sanados. Para eso es que estoy aquí. Para mí es un gran sacrificio estar aquí, amigos. Yo tengo un hogar, una familia y soy nuevo. Apenas soy un bebé en la obra hace unos meses desde que el don de sanidad vino a mí. Yo no tengo casa propia. Simplemente vivo en una casita de campo tipo L de dos cuartos. Mi esposa carga agua por casi media cuadra y luego la carga otra vez para afuera de la casa. Me han ofrecido hogares maravillosos en diferentes ciudades donde ellos me dicen, yo le construiré una casa de cinco mil dólares y se la regalaré. Amigos, para mí no es dinero. Desearía no tener que pensar nunca en eso. Y esa es la razón de que muchos de ustedes envían, me ofrecen sus donativos. Yo no los tomo porque no son sus finanzas. Yo deseo su confianza. Yo estoy aquí por su sanidad. Y como estaba diciendo acerca del pequeño hogar, mi esposa y dos hijos, yo desearía estar con ellos en esta noche. Más o menos en este momento son las once de un punto. Esa pequeñita fiel está sobre sus rodillas orando por mí. Ella sabe que casi es la hora de comenzar el servicio. Su preciosa madre, ella está orando por mí. El varoncito cuya madre murió cuando él apenas tenía dos años de edad, él está orando por mí. Y de alguna manera cuando llegó al púlpito, siento que sus oraciones eran respondidas. Y yo sé que él está cerca. Ustedes no saben cuánto desearía yo verlos a ellos en esta noche. Cuando los dejé en el avión al venir hace unos meses, ellos estaban agarrados de mi abrigo llorando. El doctor en mi iglesia me dijo que yo no viviría sino como un año más. Dijo que al ritmo en que yo estaba andando caería muerto alguna noche con un ataque cardíaco en el púlpito. Y mi hijito tiene miedo de eso. Así que él estaba llorando diciendo, papá, no vayas. Pero hay algo que me llama a los que están enfermos y sufriendo. Y amigos, yo únicamente les pudiera ayudar si ustedes me creen. Esa es la única manera en que alguna vez yo pudiera hacer algo por ustedes. Y yo desearía estar allá esta noche. Ustedes no saben cómo quisiera. Muchos de ustedes saben lo que es estar lejos de casa. No es verdad. Pero yo diría que es solamente una pequeña choza. Pero para formar un hogar no se necesita de una casa grande. Es el carácter que está adentro, lo que forma un hogar. Yo estoy agradecido por un hogar. Así que Dios les bendiga. Y ustedes oren por mí. Y yo les contaré más al respecto pasado mañana en la noche. Y ahora en esta noche, amigos, si ustedes pueden, mantengan a los pequeñitos tan pacientes como puedan. Y ustedes sean de la misma manera. Y denme toda su atención solo por unos momentos. Y yo trataré de explicarles a lo mejor de mi conocimiento. La razón por la cual estoy aquí en esta noche. Y cómo es que ustedes deben acercarse a Dios para recibir su sanidad. Yo he sufrido mucho. Y sé lo que es estar enfermo. Y quiero ayudarles. Y puedo hacerlo si ustedes solamente creen. Deseo tomar esta oportunidad ahora mismo. Tengo tantas cosas en mi mente. Y estoy cansado y agotado. Pero deseo agradecerle al ministro. Se me olvida su nombre. Que nos permitió usar este auditorio. En esta noche yo creo que él prestó sus servicios. El reverendo Jack Walker. Y si acaso él está en la audiencia, hermano Walker, que Dios le bendiga a mi hermano, a usted y a su reaga. Padre, estamos tan agradecidos por estar otra oportunidad en esta noche de pararnos delante de tu hermoso pueblo. Para hablarles concerniente al día y la hora en que estamos viviendo. Un poco antes de la venida de tu amado hijo, para llevarse a una iglesia, un pueblo llamado Fuera, que es lavado en la sangre, nacido la segunda vez. Y están listos para ir a encontrarse con un Dios Santo. Un camino fue preparado para ellos por medio de la sangre del Santo Cristo de Dios. Bendícenos en esta noche a todos. Mientras esperamos por tu presencia divina. Y que el ángel que tú enviaste al cuarto aquella noche, para hablarle a tu siervo. Y la razón de estar aquí en esta noche. Que él se pare en el púlpito junto a tu humilde siervo en esta noche. Y confirme cada palabra que sea hablada. Y que le sigan grandes señales y maravillas. Padre, bendice al ministro, al hermano Walter. ¿Quién nos concedió el auditorio en esta noche? Que él y los suyos sean bendecidos. Hazle exitoso en tu ministerio. Una rama fructífera. Y que él pueda tener muchos trofeos que colocar a tus pies en aquel gran día. Bendice al ministro que patrocinó este programa aquí en esta ciudad. El hermano Moss. A todos los otros ministros, los colaboradores. Oh Dios, que sus iglesias sean llamas de fuego. Testimonios para la gloria de Dios en estos últimos días. Que sus iglesias sean llamas perversos en que estamos viviendo en las sombras un poco antes de la venida del justo. Oh Padre, habla en esta noche de una manera extraordinaria al pueblo. Y que haya fe. Y que el Espíritu Santo extienda sus alas a través de este auditorio en esta noche. Y que venga virtud de tal forma que muchas, muchas grandes sanidades milagrosas sean hechas. Para que su fama se extienda por todas las regiones de arriba a abajo en esta costa occidental de este hemisferio. Porque lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Ahora, amigos, como he dicho, nos hemos cambiado de lugar tantas veces. Supongo que muchos de ustedes aquí ni siquiera han escuchado nunca como vino el don de sanidad. Pero lo único que yo deseo que ustedes hagan en esta noche es creerme. Si ustedes creen, estoy seguro que verán la gloria de Dios. El éxito no ha sido como yo esperaba que sería en las últimas noches. Aunque inválidos, afligidos, sordos, mudos, cojos. Pero parece ser que ha sido muy lento desde que hemos llegado a la costa occidental. El hermano Charles Fuller estaba hablando conmigo cuando estábamos en Long Beach. Y me dijo, hermano Branham, dijo, da razón, dijo, esta costa occidental aquí tiene de todo bajo el nombre de sanidad divina, dijo. Ellos tienen a los adoradores del Blue Flame, la adoración divino Padre, y todo bajo el nombre de la sanidad divina. Dijo, es una tremenda piedra de tropiezo. Bueno, eso pudiera ser así, amigo, yo no sé, pero eso no contrarresta el poder de Dios para sanar la adoración y el divino sanador. Y ahora nadie puede hacer un milagro en su nombre que pueda hablar mal de él. Eso es lo que él dijo. Así que si alguien está logrando que las personas sean sanadas, yo estoy agradecido por eso. Pero yo verdaderamente creo con todo mi corazón, mientras entramos en el tema en esta noche, que ustedes, quizás, si Dios nos ayuda, que ustedes captarán la visión y verán realmente el día y el tiempo en que estamos viviendo. Y luego ustedes verán y creerán. Que Dios nos ayude ahora, mientras leo algo de las Escrituras. En el libro de Hebreos, el capítulo 11, vamos a comenzar a leer los primeros tres versículos. Escuchen muy atentamente, porque mis palabras son solamente las palabras de un mortal. Ellas fallarán, pero la palabra de Dios nunca fallará. Ella siempre es verdad. Es, pues, la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe, entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ella. El sistema de sonido está un poquito alto. Muy bien, ahora, creo que está un poco mejor, como que causa un eco desde... Muy bien, ahora, deseo tomar mi texto del tercer capítulo, tercer versículo, mejor dicho, y una de las últimas frases, Dios testificando de sus dones. Y ahora, para mi tema, se encuentra en el primer capítulo, el primer versículo, mejor dicho, perdónenme. El primer versículo, G, es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Este día en que estamos viviendo, es un día terrible de paz y descanso inestable en todas partes. La gente anda corriendo de aquí para allá en busca de cualquier cosa. Casi cualquiera puede conseguir un séquito, no importa lo que ellos enseñen o piensen, alguien los escuchará. Y es un día del cual hablaron los profetas. La gente, cuando ellos tienen hambre, comerán de cualquier parte. Si los niños y las personas están muriendo de hambre, ellos comerán de un bote de basura, quienes antes comieron de una mesa suculenta. Pero si ellos tienen hambre, comerán en algún lado. Y así que yo pienso que los verdaderos y genuinos ministros del Evangelio debieran estar alerta, activos, debieran estar dándole al pueblo las cosas correctas. Carne a su debido tiempo. Ahora, este tema mío de, como les he testificado, que no soy predicador. Yo únicamente tengo el don de sanidad divina, lo cual digo humildemente que vino de Dios. Yo no tuve nada que ver con que viniera. Fue preordenado por Dios hace años y años. Yo no tuve nada que ver. La tierra que la trajo, esta es la clave fundamental de las Escrituras, la fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. Sin fe es imposible agradar a Dios. Este mundo fue hecho por la fe. Las cosas fueron formadas a la existencia por la fe. Dios simplemente vio esa gota de rocío colgando allá en el aire. Y como sea, ustedes quienes llamaron. Él simplemente habló y dijo, sea la luz y fue la luz. Y luego Él hizo brotar la tierra y la secó y así sucesivamente. Todo eso fue hecho mediante un acto de fe con Dios. El mundo entero fue hecho por la fe. Ustedes están aquí en esta noche por la fe. Muchos de ustedes le dijeron a su patrón que regresarían a trabajar mañana. ¿Cómo saben ustedes que lo harán? Usted le dijo a su esposa, estaré a casa después del servicio. ¿Cómo sabe usted que lo hará? Usted tal vez le dijo a una persona que viniera a un taxi a recogerle a las once en punto. ¿Cómo sabe usted que estará aquí? Usted pudiera estar en la eternidad antes de las once en punto esta noche. ¿Ven? Pero es todo por fe. Todo es por la fe. Ahora bien, tanta gente habla de este tema de la fe. Y saben muy poco de ella. Ahora escuchen amigos. Yo los amo y deseo que vean esto. Hay tanta gente que habla de la fe que no conoce un principio de ella. Ahora, ustedes están juntos y nosotros tal vez nunca volvamos a encontrarnos de este lado de la eternidad. Pero yo, si yo tuviera un lugar donde pudiéramos estar juntos y yo pudiera traer la cosa gradualmente a un punto en donde usted pudiera ver lo más claro de lo que lo verá ahora. Porque muchos de ustedes van a pensar y probablemente muchos se llevarán la impresión equivocada de mí en esta noche cuando yo estoy tratando lo mejor que puedo para hacer que ustedes vean esto. Y ustedes pensarán que me estoy exaltando a mí mismo. Pero no es así, mis queridos amigos. Es para su beneficio si yo tan solo puedo hacer que ustedes vean lo que Dios ha hecho por ustedes. Ahora, muchas personas pasan por la línea y dicen, oh, yo tengo fe para ser sanado. Y amigos, cuando ellos pasan, yo sé que no tienen suficiente fe para curar un dolor de muelas. Eso es correcto. Y algunos de ellos que tienen cáncer pasan y dicen, yo tengo fe para ser sanado. Ellos no tienen fe. Mi lección de la Escritura en esta noche dice, fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Fe es una sustancia, es algo directo, algo que usted realmente tiene, no algo que usted se imagina, algo que usted piensa que tiene. Pero es un acto directo y seguro que usted tiene. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora, aquí no hace mucho tiempo les daré una pequeña historia de alguien que vino para que ustedes puedan ver lo que es la fe. Fe es un don en sí mismo. Bueno, usted tal vez tenga una porción de ella, pero hay un don de fe, así como cuando algunos de ustedes ungen a los enfermos, lloran por ellos y tienen un resultado. Eso no es un don de sanidad, es una porción de fe. Pero eso no es un don directo de sanidad, porque solamente hay un don directo de sanidad, solamente hay un don directo de fe, solamente hay un don directo de milagros y así sucesivamente. Lo buenas escrituras, los apóstoles lo tuvieron y ellos hicieron otras poderosas de Felipe y todos ellos. Pero ese era un don de sanidad, como cuando nosotros nos vamos de la ciudad, como dice mucha gente. Y he notado en algunos lugares después de marcharme, algunos de ellos, tal vez 15 o 20 dicen, el Señor me dio el don de sanidad. Bueno, Dios bendiga sus corazones. Algunos de ellos dicen, hermano Branham, por favor impóngame las manos para que yo reciba el don de sanidad. Ojalá yo pudiera y yo haría que cada uno de ustedes pasara de aquí en esta línea en esta noche. Yo diría que no quedaría una persona enferma en Oakland en unas cuantas semanas a partir de hoy. Eso es correcto, pero no es mío darlo. Es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Tomemos esa parte de la escritura, la sustancia de las cosas que se esperan. Hay tres cosas, esperanza, caridad y fe. ¿Es correcto eso? Ahora, esperanza es un elemento, fe es otro elemento y caridad es otro elemento. Caridad es amor. Y yo he visto a mucha gente pasar, gente encantadora, ¿verdad? Los cristianos, pero no tenían la suficiente fe para ser sanados y un pecador pasa y tiene la fe para ser sanado. ¿Ven? Es otro elemento completamente. No se trata de que bien le sirva a usted a Dios. Es un elemento que usted mismo posee. Ahora, deseo que vean esto porque es para su beneficio. Aquí, hace unas semanas o hace unos meses, yo estaba en casa por unas cuantas noches y vaya, había como 300 personas que se habían reunido en la casa y que alrededor de los patios ese día y como a las 2 de la mañana mi esposa me llevó a la cama y mientras estaba acostado en la cama, oh, mis piernas estaban acalambradas y adoloridas. Yo estaba acostado allí y escuché un automóvil parar en el frente y dije, oh, vaya, viene alguien. Y ella dijo, bueno, escucha, iré a la puerta. Y mientras ella se dirigía hacia la puerta, yo me quedé dormido y podía escuchar a alguien diciendo, bueno, el bebé ha estado enfermo por mucho tiempo y un bebecito estaba llorando hasta el punto que ni siquiera sonaba como que fuera humano. Algo así ustedes los que están leyendo en mi librito, La Visión Celestial. ¿Cuántos en la audiencia no han leído? Veamos La Visión Celestial. Vean algo por el estilo. El pequeñito tenía como 8 o 10 semanas de edad y no había dejado de llorar nunca. Y la madre dijo, bueno, hemos viajado todo el día y toda la noche para llegar aquí. Y dijo, nos enteramos cuando el hermano Brandon iba a estar en casa y trajimos al bebé. Oh, pobrecito, yo no pude dormir. Salí y lloré por el bebecito y me senté allí en la silla por un momento. Y estuve conversando con la madre. Y ellos habían venido desde muy lejos del norte de Ohio. Y mientras estábamos sentados allí, amigos, el pequeñito dejó de llorar. Había estado llorando día y noche. Oh, eso para mí vale más que todo el dinero del mundo. Y miré allí y la madre comenzó a llorar. Grandes lágrimas caían sobre la cobijita. El papá sentado allí con un par de pantalones de pecheras puestos. Probablemente gastó una buena porción de su sustento para venir. Se acercó a mí y me abrazó y dijo, le amo, hermano Brandon. Unos de los mejores corazones que alguna vez ha latido están debajo de una vieja camisa azul. Eso es correcto. No es la manera como usted vista. Es lo que está dentro de usted. Eso es correcto. Y allí yo supe que él era sincero. Eso no era hipocresía. Él dijo eso de corazón. Él me amaba. Y yo miré al pequeñito. Y la madre cuando entré a otro cuarto. Ella estaba. Nos estaba sonriendo. Y amigos. Eso lo vale todo. No es verdad. Eso es correcto. Eso lo vale todo. Y cuando ellos dijeron, mi esposa dijo, bueno, les voy a preparar café o algo si lo desean. Y ellos dijeron, bueno, solo vamos a esperar un ratito. Y mi esposa dijo, bueno, ahora. Y yo dije, te diré algo. Me acostaré en esta silla y deja que la madre y ellos vayan a dormir por un ratito. Así que los colocamos en una cama y yo me quedé sentado en una silla tratando de descansar hasta el amanecer. Y justo en ese momento llegó otro carro y un joven vino a la puerta. Y él dijo, hermano Branham, yo dije, sí. Yo estaba tratando de mantenerme despierto. Y él dijo, yo sé que usted tiene muchos sueños. Yo dije, sí. Me dijo, yo soy de Moringo, Indiana. Dijo, mi hermanita está muriendo de apendicitis. Va a ser operada esta mañana. Dijo, ¿vendrá usted a ella? Bueno, eso. Y en mi viejo cacharro Ford que me está esperando allá en Houston. Todo el costado lo tiene golpeado con mis rodillas. Donde yo golpeaba mis rodillas de esa manera tratando de mantenerme despierto mientras iba a orar por los enfermos. Había salido de una reunión y estaba yendo a otra. Y salía al campo con mi mano fuera de la puerta del carro diciendo, Dios le bendiga, Dios le bendiga, profundamente dormido. Y nunca olvidaré un día viniendo de Houston. Yo había, yo escuchaba la bocina de un carro y sabía que estaba al lado contrario de la carretera. Solamente no me podía mantener despierto. ¿Ven ustedes? Me quedaba allí 15 días y muchas noches orando por los enfermos y viendo cosas maravillosas. Pero, oh, amigos, si mi vida fuera corta, tal vez alguien más pueda quedarse por causa de mi partida. Y este joven dijo, él dijo, mi hermanita, él me dijo que pertenecía a una iglesia. No mencionaré el nombre aquí porque no conviene. Y yo no critico la religión de nadie. Y de todas maneras, esta iglesia es mi principal enemigo. Ellos reclaman que no hay tal cosa como sanidad divina y demás. Yo estaba en mi iglesia, la iglesia bautista de Milton, donde fui a llevar a cabo el avivamiento. Muchos de ustedes lo han visto en el librito titulado, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y una jovencita allí que pesaba 47 libras de 27 años de edad, pesaba 47 libras, llamada Georgie Carter, con tuberculosis, y ella pertenecía a esta misma iglesia. Y ella dijo que la gente de la vecindad decían, dejen. Ella había estado acosada sobre su espalda por 9 años y 6 meses. Y dijo, dejen que sea sana y nosotros lo creeremos. Pero amigos míos, ella es mi pianista en la iglesia bautista de Milton en esta noche. ¿Pero creen ellos? No. Ni que uno se levantara de los muertos, ellos no creen en eso. Y a propósito, un hombre que estaba en la morgue, declarado muerto por tres doctores, cuando yo entré a donde él estaba, él estaba manejando una locomotora en Pensilvania en esta noche. Y aún si ellos no creen, eso es correcto, ellos no creen. La hora está aquí donde los ojos de la gente están tan cegados con los cuidados del mundo y otros cuidados, al grado que ellos ni siquiera ven a Dios. Muchas veces él está en medio de ellos y le pasan por alto como fue en los días de Cristo, y ellos fallaron en verlo a él. Y ahora está en Amado este hombre, mejor dicho. Él dijo, ¿irá usted? Yo dije, sí señor. Él dijo, tal vez es mejor que yo lo lleve. Yo dije, no, yo trataré de mantenerme despierto. Y mi esposa comenzó a llorar. Ella dijo, cariño, te quedarás dormido en cualquier parte. Yo dije, no, estaré bien, cariño. Y me subí a mi viejo carro y comencé a manejar lentamente. Y yo dije, lo vigilaré. Mientras iba, me pellizcaba y me mordía mis dedos, tomaba saliva y me frotaba los ojos y de todo, tratando de mantenerme despierto. Yo sé que eso suena muy antigénico, pero estaba haciendo todo para tratar de llegar a la joven. Y manejamos como por ocho millas a través de una vieja carretera que entraba al distrito rural. Y allí estaba acostada una jovencita de algo como 17, 18 años de edad. Y ella estaba postrada allí en una condición terrible. Y cuando entré a la habitación, ella estaba muy nerviosa. Y dijo, oh, es usted el hermano Braham. Ella dijo, yo dije, ¿tú crees, hermana? Ella dijo, oh, sí, yo creo. Dijo, yo creo. Dijo, no me importa lo que dice la iglesia. Ella pertenecía a la misma iglesia que esta Georgie Carter. Dijo, no me importa lo que dice mi iglesia. Yo creo, yo creo. Y así que ellos, el hombre, el padre vino a recibirme y estrechó mi mano. Y él me llevó hasta la cama. Y él dijo, señor, dijo, ella va a ser operada esta mañana. Y dijo, ella está, nosotros tememos que ella no pueda hacer el viaje. Dijo, tenemos que llevarla todo el trayecto hasta New Albany, Indiana. Eso era casi como 40 millas hasta el primer hospital. Y ella tuvo como ocho millas a través de la carretera rural. Oh, hermano, simplemente un camino estrecho de cercas viniendo así donde las carretas viajaban casi para venir. Y bueno, yo asistí y ayudé en operaciones. Y estaba, yo sabía que esa muchacha no podía ir al hospital. Ella moriría antes de llegar allá. Tal vez haya doctores, médicos sentados aquí. Ahora usualmente hay doctores que vienen a escuchar el servicio. Y su costado se había hinchado y se estaba poniendo rojo. El apéndice estaba hernioso y listo para reventarse en cualquier momento. Ahora, muchas veces yo he estado con el doctor Edgar, el doctor de nuestra ciudad, uno que viene a mi iglesia. Y nosotros teníamos la operación. Y abríamos la incisión. Y cuando se reventaban en la mesa y algunas veces sacaban los intestinos y los rociaban y los lavaban para que no les diera peritonitis. Y lo cortaban en forma de V y colocaban un tubo allí para drenar. Y algunas veces ellos se mejoraban. Pero esa niña no podía. Ese apéndice se hubiera reventado y ella todavía tenía que viajar por 30 millas o más. Y ella había muerto antes de llegar allí. Ahora, amigos, la muchacha me estaba mirando y ella dijo, oh, hermano Branham, ¿usted cree que viviré? Y yo dije, yo creo que sí. Pero ella dijo, yo dije, ¿ahora crees tú? Y ella dijo, oh, sí, sí, yo creo, seguro. No me importa lo que diga mi iglesia, yo creo. Georgie Carter sanó. Dijo, yo también sanaré. Le tengo miedo a la operación, ven, de esa manera. Y algunos de los vecinos se habían reunido. Ahora, miren, aquí es donde quiero llegar a ustedes sobre esto. La muchacha pensaba que ella creía, así como vienen muchos de ustedes a esta línea en esta noche. Ustedes piensan que creen, pero ella no creía. Ahora, muchos de ustedes tienen problemas femeninos y tal vez es una cosa u otra que tal vez un estómago ulcerado y ustedes tienen que tomar su... Ustedes pueden esperar un poquito de tiempo, pero esa muchacha, eso tenía que ser una emergencia. Su vida estaba en peligro, algo tenía que hacerse. Así que yo dije, hermana, no es mi intención herir sus sentimientos, pero tú no crees. Ahora, es como dice el hermano aquí, cuando usted tiene su cabeza levantada, no importa dónde se encuentra usted. En el edificio. Yo no digo esto, amigos. Ustedes recuerden que les estoy diciendo esto para su bien. No soy yo, sino Dios. Yo sé cuando usted tiene la cabeza levantada, yo lo siento. Ya sea que usted está detrás de mí, cuando usted esté. Como una que estaba sentada anoche con la cabeza levantada atrás de mí. Yo lo supe todo el tiempo. Y así que eso queda entre Dios y el individuo. Ven ustedes, yo no puedo evitar eso. Ellos estorban a la gente muchas veces, muchas cosas son estorbadas. Así que esta muchacha dijo, yo creo, yo creo, hermano. Bueno, ella pensaba que creía. Ahora, miren, ella tenía esperanza, pero fe es la sustancia de las cosas que esperan. La demostración de las cosas que no se ven. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora, yo dije, hermana, un caso común, yo dije, yo pudiera darme un tiempecito y darte tiempo, quizás tomar esa fe y obrar con ella. Pero tú tienes que tener atención inmediata ahora mismo, porque voy a ser honesto contigo, tú no vivirás para ver el hospital. Ahora, a los padres no les gustó mucho eso en ese momento, pero prefiero ser honesto con ustedes, hacerles saber la verdad. No prefieren ustedes que yo sea honesto con ustedes y recuerden, amigos, yo no estoy allí luchando con carne y sangre, es poder espiritual. Yo debo ser honesto delante de Dios Todopoderoso, ¿ven? Y porque me doy cuenta del peligro de mi propia vida, y no solamente la mía, sino la suya. Y así que ella dijo que creía, pero ella no creía. Bueno, dije, yo, ahora miren ahora, yo quiero que ustedes se fijen en esto y que ya lo que tengan mucho cuidado ahora, y tomen toda palabra de manera que puedan captarla bien, de una cosita que Dios me permitió allá, y yo veré si ustedes tienen fe. Yo dije, hermana, tú no tienes fe. Ella dijo, oh, reverendo Branham, yo tengo fe para creer cualquier cosa. Si tú tienes fe, yo quiero pedir que mostrarte, mejor dicho, que tú no tienes fe. Ahora, escuchen y capten cada palabra. En la habitación había una cuerda colgando de un candelero, y en la punta de esa cuerda había un pequeño brazalete, y tenían, era un brazalete blanco con cositas rojas, donde un niño probablemente había estado jugando con él. Ustedes saben, girándolo de la habitación. Tal vez algunas de ustedes tranquilizan a sus bebés de esa manera, girando algo así, para que jueguen con eso, para entretenerlos. Y yo vi ese pequeño brazalete colgando allí, y estaba, y le dije a la jovencita, dije, ¿y qué distancia está de ese brazalete? Ella dejó aproximadamente 15 pies. Yo dije, ahora, todos los otros adultos aquí, todos ustedes, denme la espalda. Yo dije, ahora, no se va a hacer nada para hacerle daño a nadie, yo simplemente tengo que hablarle a esta muchacha, porque ella tiene que captar la idea ahora mismo. Y esa es la razón por la cual estoy entrando en estas cosas con ustedes en esta noche. Tenemos dos noches más, y algo tiene que hacerse, ven ustedes. Ahora, no quiero que se vayan y digan algo malo acerca de esto, porque ustedes pudieran tener que dar cuenta en el juicio por ello. Y así que yo dije, algo tiene que hacerse inmediatamente. Y yo dije, ahora, ustedes, los padres, volteé en sus espaldas, y algunos de los vecinos que estaban sentados con ella, todos voltearon sus espaldas hacia mí y voltearon las sillas. Y yo le dije a la jovencita, dije, ahora, ¿tú me dices que tienes fe para creer para todas las cosas? Y ella dijo, así es, señor. ¿Cuánto tiempo hace desde que comí? Y ella dijo, como tres días. Dijo, ni siquiera puedo aguantar agua en mi estómago. Y ustedes saben lo que es el apéndice. Y también tenía fiebre. Yo dije, ahora, si tú crees con todo tu corazón y me demuestras que tienes fe ahora, mira directamente a ese brazalete. Y ese estaba colgando allí en medio del aire. Y haz que ese brazalete dé vueltas y vueltas en la habitación. Luego haz que se mueva de atrás para adelante en la habitación y luego detenerlo. Y yo creeré que tú tienes fe. Ella dijo, oh, hermano Branham, dijo, oiga, ¿por qué me pide algo así? Yo dije, yo quería ver si tú tenías fe. Jesús dijo, todo es posible si puedes creer. Ahora, eso es pura fe, amigos. Los magos la usan muchas veces para hacer trucos y demás. Rompen vasos y cosas sucederán, si usted cree. Pero yo estoy tratando de basar el pensamiento sobre fe para que ustedes sepan de qué estoy hablando. Y quiero que ahora se queden tranquilos para que capten esto. Despiértense para que cuando yo termine con esto, ustedes sepan de qué se trata todo. Entonces ella dijo, bueno, hermano Branham, nadie podría hacer eso. Y yo dije, oh, sí, cualquiera que cría puede. Y ella dijo, bueno, yo no creo que nadie puede hacer eso. Y yo dije, yo pensé que tú dijiste que creías para todas las cosas. Vean cómo ella fue atrapada allí mismo. Yo dije, tú dijiste que creías todas las cosas, quiero que lo demuestres. Y ella dijo, yo no creo que haya nadie que pueda hacer eso. Eso es material, hermano Branham. Ella dijo, ¿pudiera usted hacerlo? Yo dije, sí, señora. Y ella dijo, bueno, ¿pudiera yo ver qué se hace? Yo dije, si tú deseas. Y ella dijo, deseo. Entonces, por supuesto, colocando mi mente en eso. Y haciendo que ella observara eso y no a mí. Como muchas veces en una reunión, yo tomaría a cualquier niño bisco que ustedes tengan en esta reunión. Ustedes lo traen aquí arriba sin ni siquiera orar por él. Y simplemente me permiten que lo mire directamente a los ojos de esa manera. Y yo haré que sus ojos se enderecen. Pero cuando volteo la cabeza y yo lo usé como una ilustración y ella regresó. Pensaba que no iba a poder regresar a través de las líneas. Se tardaría como dos o tres días antes de que ella regresara. Pero cuando ella vino en esa ocasión, ella dijo, hermano Branham, usted me dijo que regresara a la línea. Había centinares de personas amontonadas en todas partes, parados en la... Muy temprano en la mañana, venían completamente mojados de allá afuera, viniendo para recibir la oración. Y luego cuando Dios les sanó los ojos allí, ambos ojos se enderezaron y ella estaba normal y salió a regocijándose. ¿Ven ustedes? Entonces, esa es la diferencia entre la fe suya y la fe de Dios. Ahora, entonces, por supuesto, fijando mis ojos en ese brazalete, lo cual usted mismo, si no lo duda, en su corazón. Y este empezó a moverse. Y luego se movió de atrás para adelante en círculo en diagonal y lo detuvo. Ella dijo, hermano Branham, ella dijo, eso es espiritismo. Y yo dije, yo pensé que tal vez tú dirías algo como eso. Vaya, no es extraño como personas que profesan conocer a Dios y saben tan poco acerca de Él. No es eso correcto. Ella dijo, usted sabe, nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo. Discúlpeme, no fue mi intención decir eso. Discúlpeme, ustedes de la iglesia de Cristo, no fue mi intención decir eso. Ven, en todo caso, dijo, nosotros hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. Ustedes saben, ustedes tienen ese lema. Yo he cuestionado eso unas cuantas veces. Dije, muy bien. Ella dijo, no hay tal cosa que se pueda mostrar en la Biblia de algo como eso. Yo dije, yo pensé que eso es lo que tú dirías. Dije, seguro, eso está en la Biblia. Y ella dijo, bueno, yo nunca, yo no lo creo. Muy bien, dije yo, tú no lo crees. Ella dijo, no, muéstrime usted, ¿dónde está eso en la Biblia? Y yo dije, un día Jesús pasó cerca de un árbol. Él quería hallar fruto en él y no tenía. Y él lo maldijo y el árbol empezó a secarse. Y cuando ellos pasaron al mediodía, el árbol se estaba secando. Pedro comentó y dijo, qué rápido se había secado el árbol. Él dijo, si tú dijeras en tu corazón que este árbol se desarraigue y sea echado en el mar y no lo dudaréis, te obedecería. Lo dijo él. Y yo dije, él dijo, si dijeras en este monte, muévete y no lo dudaréis en tu corazón, poco a poco llegará a acontecer. ¿Lo dijo él? Seguro que sí, lo dijo. Yo dije, yo sé que tu incrédulo pastor, tratando de injustificar su incredulidad, dijo que ese era un monte de pecado. Y yo también fui a la escuela. Él estaba arrodillado junto al monte de los olivos. Era el monte de los olivos. Y si dijeras en tu corazón que se mueva y no lo dudaréis, yo dije, cuánto más fe. Y él dijo, si tuvierais fe del tamaño de una semilla de mostaza. Yo dije, ahora sí, la fe del tamaño de una semilla de mostaza movería ese monte. ¿Qué fe más pequeña tendrías que tener solo para mover ese brazalete? ¿Ves lo que quiero decir? Ahora, yo frecuentemente me he preguntado por qué dijo la semilla de mostaza. Yo pudiera insertar ese pensamiento. Aquí la semilla de la mostaza es la más pequeña entre todas las semillas. Eso es correcto. Pero no hay nada que se mezcle con la semilla de mostaza. Es toda mostaza. Uno no puede mezclarla con repollo rizado o nada y hacer que crezca. Es toda mostaza. Si usted tiene tanto así de fe, toda fe. No mezclada con otra cosa. Pida lo que quiera y le será dado. Pero no puede ser titubeando. Tiene que ser mostaza genuina. Si ustedes saben de lo que estoy hablando. Muy bien. Y yo dije, cuánto más se necesitaría. Y ella dijo, oiga, quiero hacerle una pregunta. Dijo, ¿fue Dios quien movió eso o el diablo? Yo dije, ninguno de los dos movió eso. Ella dijo, entonces, ¿cómo fue que se movió? Yo dije, yo lo moví. Y ella dijo, bueno, usted está a una distancia de 15 pies de él. Yo dije, no, fue mi fe la que lo movió. Ven, si usted pide cualquier cosa y no lo duda. ¿Ven lo que quiero decir? Fe, pero usted es una persona con libre albedrío. Usted es un ser humano. Usted puede rechazarlo en su corazón. Y yo no podía tocarle si usted tuviera que. Jesús no pudo hacer muchas otras poderosas. ¿Por causa de qué? Incredulidad. Correctamente. ¿Ven ustedes que tampoco sabe la gente acerca de la fe? Es asombroso, amigos, el darse cuenta que tampoco sabe la gente acerca de ella. Ellos hablan tanto de ella y, sin embargo, saben tan poquito de ella. Y entonces ella dijo, bueno, entonces, ¿quiere usted decirme qué? ¿Qué papel juega eso con Dios, esa parte allí? Y yo dije, ahora, mire, hubo un ángel que vino al cuarto y me dijo eso hace mucho tiempo. Antes que yo naciera, que fui preordenado para tener un don de sanidad divina. Y él vino y me dijo en el cuarto una noche que Dios había enviado el don y que era un don de sanidad divina para la gente. Y que si yo podía hacer que la gente me creyera, me creyera, y que si fuera sincero cuando orara, que nada le haría frente a la oración. Y yo dije, por lo tanto, hablando cara a cara con este ser sobrenatural, yo lo creo con todo mi corazón. Y si yo puedo hacer que ustedes me crean con todo su corazón, eso es lo que mueve a Dios, y entonces ustedes serán sanados. Su fe les ha salvado. ¿Ven lo que quiero decir? Su fe para creer lo ha salvado. No lo que usted manufacturó y pensó que somete, sino lo que usted realmente conoce. La evidencia misma de las cosas que no se ven. ¿Ven lo que quiero decir? Entonces la muchacha dijo, hermano, Branham, yo verdaderamente sé que hay algo más allá donde yo nunca he llegado. Ella dijo, trataré con todo mi corazón y que Dios tenga misericordia de mí. Ella dijo, déjeme creer. Y entonces la tomé de la mano y había una vibración que venía de ese apéndice hernioso. Lloré por ella y se detuvo inmediatamente. Y yo dije, Dios te bendiga, hermana. Tu fe te ha salvado. Unos pocos momentos más tarde, yo estaba sentado en la silla y me quedé dormido. El sol estaba saliendo. Tenía que descansar, aunque fuera un poquito antes de regresar a casa, porque temía chocar en alguna parte de la carretera y tener un accidente. Y estaba sentado allí y ellos llamaron a la ambulancia. Les dijeron que no era necesario cuando fui despertado por uno de la familia, pues la muchacha se había levantado de la cama y se había comido una pinta de helado. Y ella nunca ha sido operada desde aquel día hasta ahora. Ella estaba parada en el porche y se despidió. Ella dijo, adiós, hermano Brandon. Su testimonio apareció no hace mucho en el heraldo de la verdad. La señora Ed Wright en Milltown, en Deep Hall, Indiana. Esa era ella allí. Muy bien, ahora ustedes ven lo que la fe es algo. Ahora, miren, amigos, yo sé que todos ustedes al menos saben esto. Este cuerpo es controlado por cinco sentidos. ¿Es correcto eso? Muy bien, cinco sentidos son todos los que controlan a este cuerpo. Ahora, escuchen muy atentamente y presten atención ahora. El sentido, cinco sentidos, ¿es correcto? Vista, gusto, tacto, olfato, oído. ¿Es correcto eso? Esos cinco sentidos controlan a todo el cuerpo humano. ¿Es cierto eso? Vista, gusto, tacto, olfato y oído. Ahora, no hay ninguno de ellos que declare fe. Fe es el sexto sentido. Conocido por algunas personas como telepatía mental, o como sea que ustedes quieran o deciden llamarlo. Le dan muchos nombres, pero para mí es fe. Y está adentro y por encima de todos los cinco sentidos del cuerpo humano. ¿Ven lo que quiero decir? ¿Vean? Fe es el único sentido directo y positivo, y es el sexto sentido. Fe es más que la vista. Fe es más que el tacto. Y no palpa la fe. Usted no prueba la fe. Usted no huele la fe. Usted no ve la fe. Fe es la sustancia de las cosas que se esperan. La evidencia de las cosas que no se ven. Miren, ¿ven esta Biblia? Ahora, yo quiero esa Biblia. Ahora, yo la estoy mirando ahora. Yo la quiero. Fe es la sustancia de las cosas que se esperan. La evidencia de las cosas que no se ven. ¿Ven lo que quiero decir? Aquí, en mi bolsillo, creo que hay una navaja Barlow que he cargado por años. Ahora, yo no veo la navaja. Yo no palpo esa navaja. Yo no pruebo esa navaja. Yo no huelo esa navaja. Pero sé que esa navaja está allí. ¿Cómo lo sabe usted? Porque yo creo que está ahí adentro. Ahora, si no está ahí adentro, la fe la pondrá ahí. Si no está. Eso lo sofaca a ustedes, lo sé. Pero eso es verdad. Si ustedes creen, todas las cosas son posibles. Amigos, ustedes temen creerle a Dios. Ustedes tienen miedo. Ahora, yo pudiera haber dejado esa navaja en el vestidor donde me cambié la ropa hace un rato. Pero tan seguro como que si esa navaja estuviera en el vestidor ahora mismo, si yo lo creo con todo mi corazón, estará en mi bolsillo. Eso lo sofoca a ustedes. Pero Dios es capaz de ponerla allí si ustedes lo creen. Miren, quiero mostrarles algo. Vengan acá, reverendo Kitson. ¿Es esta la hermana Mars? Pueden ponerse de pie por un momento. Quiero mostrarles algo, amigos. Póngase de pie aquí mismo y no se preocupen. No, vamos a hacer un espectáculo público con usted, hermana, pero es para la gloria de Dios. Ahora, miren, amigos, quiero mostrarles algo. Yo creo que hay una mujer parada frente a mí. ¿Pudiera decirme que estoy equivocado? Pero yo no escucho ninguna mujer. No, señor. No sé cómo sé yo que hay una allí. No. Porque el sentido de la vista me dice que yo veo una mujer. Yo estoy seguro que hay una mujer parada allí. ¿Cree usted que estoy correcto? Audiencia, ¿creen ustedes que estoy correcto ahora? ¿Es posible que yo pudiera estar errado? Sí. Cada uno de nosotros pudiéramos estar cegados de nuestros ojos. Eso pudiera ser una visión. Recuerden que los cinco sentidos del cuerpo no son directos. La fe es positiva. Ahora, sin embargo, yo sé que hay una mujer parada allí porque el sentido de la vista me dice que hay una mujer parada allí. ¿Ven lo que quiero decir ahora? ¿Ustedes piensan que pueden discutírmelo? Decirme que no hay una mujer parada allí. Entonces, inténtenlo una vez. Intenten ustedes decirme que yo no estoy mirando a una mujer parada delante de mí. ¿Creen ustedes que pudieran discutirme que no es así? No, señor. Porque yo sé que ese sentido de la vista es directo. Y yo estoy mirando a esa mujer. Y sé que ella está parada allí. Sin embargo, la única cosa que yo conozco es el sentido de la vista. Ahora quiero que ustedes noten. Ahora, voy a cerrar mis ojos. Ahora, yo palpé la mano de una mujer. Yo puedo decir que es una mujer. Ella tiene un sombrero de mujer puesto. Ella tiene cabello de mujer. Es la mano de una mujer. Yo sé que es una mujer porque yo la palpo. ¿Creen ustedes que pueden discutírmelo? Eso es directamente. Yo lo sé que esa es una mujer. Tengo mi espalda volteada hacia ella. Pero, sin embargo, sé que es una mujer. ¿Bien? Porque el sentido del tacto me declara que hay una mujer allí. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora, la vista me dijo que hay una allí ahora. Yo no la palpo. Ese es el sentido de la vista. Y yo sé que ella está parada allí porque la estoy mirando. Cierro mis ojos. Sé que ella está parada allí ahora. Y no porque la vea. Porque palpo su mano. Sé que está parada allí. No la veo. Pero, sin embargo, la palpo. El sentido del tacto declara que hay una mujer parada allí. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora, fe es la sustancia de las cosas que se esperan. La demostración, ¿ven? Directa y positiva de igual manera como mi vista es positiva. Lo mismo como que mi tacto es positivo. Es la evidencia de las cosas que no se ven, tan seguro como es eso. ¿Ven lo que quiero decir? Tantas personas tratan de emocionarse y dicen, oh, yo tengo fe, pero amigos, no está allí. Si estuviera, reaccionaría. Ven, ¿saben lo que quiero decir? Ahora, miren. Gracias, hermana Mars y Dios la bendiga. Ahora, miren. Ahora, yo vi a la mujer. Mi sentido de la vista dijo que ella estaba allí. Entonces, supe que ella estaba allí por medio del sentido de la vista. Cerré mis ojos. No tenía vista. Luego la toqué y el sentido del tacto dijo que ella estaba allí. El sentido del tacto fue tan claro como el sentido de la vista porque fue una evidencia clara. Ahora, la fe es una evidencia directa de las cosas que no se ven, sienten, gustan, huelen o escuchan. Ahora, miren esto. Voy a cerrar mis ojos ahora. Observen. Eso era jugo de naranja. No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. Porque yo la probé. Estoy seguro que eso era jugo de naranja. Eso no hubiera sido de limón. No hubiera sido de uva. No hubiera sido de toronja. Eso era jugo de naranja por causa del sentido del gusto. Yo no lo olí. No lo escuché. No lo toqué. No lo vi. Pero sin embargo, el sentido del gusto me declaró que eso era jugo de naranja. ¿Cree usted que estoy correcto? Seguro que lo es. Pues el sentido del gusto demostró que era jugo de naranja. Ahora, no importa cuánto me diga usted que era agua, yo sé que es jugo de naranja. Yo lo probé, ven. Usted también pudiera probarlo y si usted tiene un sentido del gusto, usted sabría de igual manera. Y si usted tiene fe, usted sabrá de la misma cosa de la cual estoy hablando. Ahora, observen aquí otra vez. Ahora, observen aquí. Yo huelo perfume. Eso es perfume. Yo no veo ningún perfume. Yo no oigo ningún perfume. Yo no lo pruebo. Yo no lo palpo. Porque yo lo huelo. Eso es correcto. El sentido del olfato me dice que eso era perfume delante de mi nariz. A mí, inténtelo. Muy bien. Sé que eso era perfume. Yo no lo vi, ¿verdad? Lo vi yo. Yo tenía los ojos cerrados. Lo probé. Yo no. Yo no lo tenía en mi boca. Lo palpeé. Yo nunca tuve mis manos alrededor de eso ni nada. Entonces, ¿cómo lo supe? Lo escuché. No. Yo lo olí. Y eso fue una evidencia clara y directa que aquello era perfume. Yo lo sé. Ahora. No, señor. No, señor. Yo la escucho y sé que es música. Estoy seguro. La dama está tocando solo creer. ¿Cree usted que estoy correcto? Intente persuadirme que no es así. Yo no la veo. Yo no la pruebo. Yo no la palpo. Yo no la huelo. Pero la escucho. ¿Estaba yo seguro? ¿Sé yo que estoy correcto? ¿Por qué? Ahora. Esos son los cinco sentidos del cuerpo. Ahora. Ellos están correctos, ¿verdad? Uno sabe cuándo ellos actúan. Uno lo sabe ahora. Uno está mirando a una audiencia. Y ustedes saben que me están mirando a mí. Bueno, entonces, amigos, la fe. Aquí está. Fe es la sustancia de las cosas que se esperan. La demostración de las cosas que no se ven. Es algo seguro. Usted lo sabe. No hay necesidad que nadie le diga a usted algo más al respecto. Es tan declarado como cualquiera que estos otros cinco sentidos del cuerpo. ¿Saben lo que quiero decir? ¿Cuántos tienen ahora una idea general de lo que quiero decir? Veamos sus manos. ¿Ven? ¿Ven? No es lo que usted trate de hacerse creer ahora. Por ejemplo, yo trato de hacerme creer que estoy escuchando música. Yo no lo haría. ¿Puedo yo hacerme creer que estoy oliendo perfume? Sencillamente no está allí. Yo tengo que hacerlo absolutamente. ¿Ven ustedes lo que quiero decir? Y la fe es así de segura. Es un acto positivo. Usted lo sabe. Oh, hermanos, espero que vean lo que quiero decir. Vean, es la sustancia de las cosas que se esperan. La demostración de las cosas que no se ven. Uno no la ve. Uno no la prueba. Alguien dice, no me siento nada mejor. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se siente usted mejor? Si usted tiene fe, se ha hecho conforme a su fe. ¿Es correcto eso? ¿Ven? No importa cómo se sienta usted, usted está sano de todos modos. No importa que vea usted, usted está sano de todos modos. ¿Ven lo que quiero decir? Es un, usted lo sabe. No hay nada que pueda sacarlo de su corazón. Usted lo sabe. Es un acto positivo ahí mismo. Oh, vaya. Si tan solo ustedes pudieran verlo, amigos, algo sucedería. Si tan solo pudieran saber de qué estoy hablando, algo reaccionaría ahora mismo. ¿Ven? Es una certeza, está ahí mismo, tan seguro como estos otros cinco sentidos. Estos son del hombre natural. La fe es de Dios. El hombre natural puede estar equivocado, pero Dios no puede estar equivocado. Dios no puede estar equivocado, pero Dios no puede estar equivocado, pero Dios no puede creer en la sanidad divina, amigos, si usted no cree en la sanidad divina, usted está perdido. Eso es correcto. Si usted no puede tener suficiente fe para que Dios remiende este cuerpo en el cual glorificarlo a él, ¿cuánto más fe va a tener usted para creer que Dios tomará a este viejo mortal y hará la inmortalidad de él para levantarlo? Esa es una sanidad divina directa. Oh, hermano, van a haber desilusiones terribles en el día del juicio, en la resurrección. Eso es correcto. Fe, tenemos que llegar a un lugar al punto que seamos trasladados como lo fue Enoch. Eso es correcto. Fe, testimonio que agradó a Dios. Enoch, ¿no? Nuestra siguiente escritura dice que Enoch tuvo un testimonio por la fe de que él agradó a Dios. Es correcto eso. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que usted tiene que tener la misma clase de fe que usted cree y conoce. Un don de sanidad no es un don de milagros. Aunque muchos milagros son efectuados juntamente con eso, pero es un don de sanidad. La gente sana. Ellos salen, reciben la oración y se regresan. Ellos son sanados. Esperen hasta que yo me vaya de la ciudad, amigos. Después de un largo tiempo, quien me haya ido, ustedes escucharán a la gente viniendo a sus iglesias y diciendo, bueno, ese cáncer desapareció. Esa sordera que yo tenía, pues ahora oigo, pues mi aflicción se fue de mí. Es solo la simplicidad de... No es nada que usted pueda obtener al emocionarse. No es ninguna emoción. Yo noto que hay personas que vienen de la línea y empiezan a estremecerse y dicen, oh Dios, aleluya, amén, gloria a Dios. No hagan eso. No, ustedes, allí le estorban a la fe. Ustedes le estorban a Dios. Venga reverentemente y simplemente levanten la mano y crean. Eso es todo. Usted no se emociona para alcanzar la fe. Fe es algo que ya está en su corazón. Solo vengan y crean. ¿Ven lo que quiero decir? Oh, amigos, oigan. Yo les amo. Yo no les hablaría tan directamente si no los amara, pero yo les amo demasiado para ver que pasen sin eso. Ven, ustedes, ustedes deben entender. Y ahora miren. Vayamos a mi texto rápidamente para que podamos darnos prisa. Dios testificó del don de Abel. Dios siempre testifica de sus dones. ¿Es correcto eso? Ahora, quiero que noten, cuando los hijos de Israel estuvieron en esclavitud 420 años allá en Egipto, llevados allá por José, cuando ellos fueron, finalmente se levantó un faraón que no conocía a José. Y entonces el pueblo entró en esclavitud. Y ellos tenían que hacer casas de paja y ladrillos y cosas de paja y rastrojos. Y entonces ellos empezaron a clamar a Dios por un libertador. ¿Es correcto eso? Y ellos clamaban y clamaban. Y Dios preordenó un libertador. ¿Es correcto eso? Moisés. Y cuando Moisés llegó a la edad de madurez, él salió y vio a dos egipcios maltratando a un hebreo. Y él mató a los egipcios y los enterró. Y al día siguiente, cuando él encontró a los hebreos peleándose el uno al otro, pues ellos dijeron, ¿Nos vas a matar como mataste al egipcio? Ahora, miren, hagan silencio. Moisés, el libertador mismo, el don de Dios para el pueblo, ellos no lo entendieron a él. ¿Ven lo que quiero decir? Ellos no entendieron a Moisés. Y Moisés ciertamente pensaba que ellos entenderían que él era el don de ellos para librarlos, pero ellos no entendieron. Y ahora, amigos, no me malentiendan. Permítanme decir esto con reverencia en mi corazón, sabiendo que soy una persona que va con destino a la eternidad, que un día se parará ante el juicio. Millares de personas están fallando en ver su don. ¿Ven? Ellos no pueden entenderlo. Y ellos mirarán y dirán, Oh, eres solo un hombre. Eso es verdad. ¿Fue Dios o Moisés que libertó al pueblo? Fue Dios en Moisés. ¿Ven? Ellos clamaron por el libertador. Y cuando Dios les envió el libertador, ellos fallaron en verlo, porque fue por medio de un hombre. Pero no era un hombre. Era Dios en el hombre. Que mora en mí. Él es el que hace las obras. ¿Ven ustedes? Pero él era el don de Dios para el mundo. Dios lo dio a él por usted y por mí. No está usted contento por eso. Miren, Dios lo dio a él. Ahora bien, la gente que creyó que Dios lo dio a él, ellos pueden ser salvos, pero aquellos que no lo creen, ellos no pueden ser salvos. ¿Es correcto eso? Y no hay otra manera en lo absoluto para entrar en el reino solamente por medio de él. ¿Es correcto eso? Ahora bien, si usted lo cree, usted puede ser salvo, pero si no lo cree, no puede ser salvo, porque él es el don de Dios. Miren, las Escrituras dicen, ningún hombre, sabemos que Dios estaba con Cristo, porque ningún hombre podía hacer las obras que él hizo si Dios no estuviera con él. ¿Es correcto eso? Entonces, ¿qué era? Dios estaba testificando que ese era su hijo unigénito. ¿Es correcto eso? Dios testificó de eso. Él dijo, este es mi hijo. Él dijo, si ustedes no me creen a mí, crean por la razón de las obras. ¿Es correcto eso? Él dijo, el hombre testifica de sí mismo. Ustedes saben cómo dicen las Escrituras, pero si él testifica y lo que él dice no es verdad, entonces no me creáis. Pero si yo testifico y lo que digo es verdad, mi padre testificará de ello. Y si yo les hablo a ustedes acerca de un don de sanidad divina y Dios no testifica de ello, déjenlo quieto, está errado, pero si Dios testifica de ello, crean que es el don de Dios para ustedes. Eso es correcto. ¿Ven lo que quiero decir? Amigos, siento mucho tener que mostrar esto de esta manera, pero confío que ustedes estén captando entre líneas. Ahora miren, vean, es el don de Dios. Después que Jesús, cuando Él se fue, Él fue levantado. Mucha gente vino a Jesús que nunca fue sanada y oró por muchos que nunca tuvieron resultados porque ellos no creían y ellos no creían que Él era el Hijo de Dios y ellos dijeron, pues, Él se hace a sí mismo Dios y Él perdona pecados en la tierra. Dijeron, eso es blasfemia, no ven ustedes y ellos lo dijeron acerca de Dios y ellos dijeron la misma cosa acerca de Moisés, pues, ojalá hubiéramos muerto allá en Egipto que ser traídos aquí para morir de hambre en el desierto. ¿Ven? El mensajero de Dios siempre ha sido rechazado. Ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Espero que sí, amigos. Dios bendiga sus corazones. Yo deseo que ustedes lo vean, amigos. Ahora, luego, ellos estaban en necesidad de un Salvador. Dios envió a Cristo al mundo como Salvador. Luego, después de haber seguido Jesús, muchos del pueblo amado de Dios estaban enfermos y afligidos y Dios le dio a Pedro el don de sanidad divina. Ahora, la gente sanaba porque Dios testificaba a través de Pedro del don de sanidad divina así como Él testificó a través de Elías como un profeta, a través de Moisés como un libertador, a través de Cristo como un hijo y Él testificó a través de Pedro como un sanador. Lo hizo Él y el pueblo captó la idea. Ellos incluso tenían una multitud tan grande de gente que Pedro no podía orar por cada uno de ellos y ellos sabían que este apóstol era el don de Dios para ellos y Él nunca los saludó de mano y dijo, Dios les bendiga. Ellos sacaban a la gente fuera del edificio y los colocaban en la calle para que al menos su sombra pasara sobre ellos y fueran sanados. ¿Es correcto eso? ¿Por qué? Porque ellos sabían que Pedro era el don de sanidad enviado de Dios para el pueblo. Oh, espero que lo vean, amigos, miren. ¿Ven ustedes? Era el don de Dios. Ahora bien, quiero preguntarles, ¿era Pedro el que hacía la sanidad? Dios no está en cosas materiales, Dios está en hombres. El Espíritu Santo nunca cayó sobre organizaciones, cayó sobre hombres y entonces mucha gente dice hoy, ellos no pertenecen a mi fe. Bueno, si ustedes de la fe de Cristo es todo igual. A Dios no le importa, su organización no significa nada para Él y la gente ha llegado a un punto en que es simplemente un gran mundo organizado y esa es la razón que yo prefiero tenerla en un auditorio. Si es en una iglesia de los de la unidad, los de la trinidad no vendrán. Si es una iglesia de la trinidad, los de la unidad no vendrán. Si es de la iglesia metodista, los bautistas no vendrán. Si es de una iglesia bautista, los metodistas no vendrán. Un cuerpo, una persona dijo, deberíamos ser bautizados otra vez ahora para poder venir y que se oye por nosotros. Misericordia, eso es tan pagano como alguna vez lo haya tenido. Esto es correcto, no, porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Eso es correcto, sin importar quién sea usted y en dónde se encuentre. Eso es correcto. Así que no hace ninguna diferencia que organización sea usted. No tiene que pertenecer a la iglesia bautista o a la metodista o a la pentecostal o a la que sea. Usted tiene que tener fe en Dios. Eso es correcto. Ahora, y francamente, usted no tiene que pertenecer a ninguna iglesia, pero si usted es sanado y va a pecar otra vez, eso regresará a usted otra vez peor de lo que fue al principio. Entonces vaya usted a la iglesia en alguna parte y sírvale a Dios. Dios no lo sana a usted para la gloria del diablo. Él lo sana a usted para su gloria. Ahora, miren cómo falla la gente. Moisés se sintió, yo me imagino cómo se sintió. Él simplemente no quería venir y decir claramente al pueblo porque él pensó que estaría ensalzándose a sí mismo y él pensó que el pueblo diría, bueno, miren a ese hombre. Hemos tenido mucho de eso en el mundo de hoy. Hemos tenido mucha gente que pasa y dice, Dios hizo esto y aquello, pero Dios no dio testimonio de ello, pero si Dios da testimonio, Él respetará su don. ¿Es correcto eso? Sí, señor. Dios honró el don de Abel Él honró el don de Moisés y Moisés pensó que el pueblo entendería, pero ellos no entendieron. Y hoy, ciertamente parece como que una persona no tendría que acercarse más de lo que ustedes están ahora mismo para saber lo que les estoy hablando. Muy bien, pero a la mayoría se les pasa por encima y amigos, yo los amo y deseo ver que sean sanados. ahora, cuando ellos clamaron por un libertador, Dios envió al libertador y ellos fallaron en verlo. Moisés era el don de Dios para Israel. ¿Lo creen? Más adelante, Elías, el profeta, ellos fueron el don de Dios. Muchos de ellos levantaron falsos profetas. En los mismos días de Elías se levantaron falsos profetas, pero Dios testificó de la profecía de Elías. Si es de Dios, Dios testificará de ello. Y allí estaba Elías y él era el don de Dios para Israel. ¿Lo creen ustedes? Él incluso era el pastor de Acap. Él era el pastor de Jezabel. Ella no quiso admitir que él era su pastor, pero él fue el hombre que le dijo a ella a dónde estaba viviendo. Eso es correcto. Él era su pastor. Ella lo odiaba, pero sin embargo, él era el don provisto por Dios para allá, allí para declararle sus pecados y ella falló verlo. ¿Saben ustedes de lo que estoy hablando? Luego vino Jesús y Jesús, escuchen, Jesús fue el don de Dios para Israel, para el mundo. ¿Es correcto eso? Jesús fue el don de Dios porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Lo creen? Y no eran los apóstoles. ¿Creen ustedes que Moisés fue el libertador por causa de su ingenio e inteligencia? Pues, él dijo que era un hombre tardo para hablar. Era Dios en Moisés, un don para el pueblo. Fue Dios en Cristo. Él dijo, no soy yo, es mi padre que mora en mí. Por eso fue que Marta dijo, Señor, dijo, Dios, el sermón de anoche, dijo, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que había de venir al mundo. Ella lo creyó y allí la gente creyó en él. Miren a Pedro cuando iba caminando, pues, él era un mortal. Él nació de carne pecaminosa como yo, usted. Eso es correcto. Pero la gente tenía necesidad de un sanador. Así que Dios envió a Pedro a hacer esa obra específica. Juan era amor. Pedro no tenía el amor en su corazón que tenía Juan. Juan era la agencia del amor de Dios. ¿Ven ustedes? Vean esto. Cuando él tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, esperanza, fe y caridad, ¿no lo ven ustedes? Esas personas dotadas, esos tres, la esperanza, fe y caridad. Esperanza estaba en Jacobo. Él fue el que puso a la iglesia en orden. Fe estaba en Pedro y caridad estaba en Juan. Esperanza, fe y caridad eran los representantes de Dios sobre la tierra y la gente se colocaba en la sombra de Pedro y eran sanados. ¡Oh, amigos! ¡Oh, hermanos! No piensen que les estoy gritando, amigos. Ustedes pudieran pensar que estoy emocionado, pero no lo estoy. Estoy tratando de traerles mi punto a ustedes lo suficiente cerca para que vean lo que estoy hablando. Ahora, el pueblo pentecostal ha estado orando durante los últimos 30 o 40 años por un don de sanidad. Estamos viviendo en los días cuando tenemos la mejor ciencia médica que alguna vez hayamos tenido. Tenemos los mejores hospitales que alguna vez hayamos tenido. Tenemos los mejores doctores que alguna vez hayamos tenido. Tenemos las mejores drogas con las cuales hayamos practicado y tenemos más enfermedad de la que alguna vez hayamos tenido. Hay miles y cientos de miles de santos preciosos de Dios sufriendo en esta noche y ellos están clamando y clamando han clamado por años para que Dios restaure el don de sanidad divina a la iglesia. y cuando Dios movió las órbitas hace 37 años y los preordenó y lo envió muchos centenares de personas están pasando sin reconocerlo amigos. Ahora se ha cumplido y me duele decir esto que Dios tenga misericordia. Miren amigos a través del resto del país allá en Phoenix en Houston en San Antonio en Arkansas por todo el país miles están siendo sanados pasando por ahí de toda clase de enfermedades y dolencias. Oclan reconoce tu día. Algún día yo me encontraré con ustedes delante del tribunal de juicio de Dios y ustedes sabrán que yo les testifique la verdad del Dios Todopoderoso. Ustedes clamaron por ello. ¿Qué? Si ustedes lo respetan de la manera en que lo creen Dios testificará de sus dones. Eso es correcto. Él lo hizo por Abel lo hizo por Elías lo hizo por Moisés lo hizo por Pedro lo hizo por Pablo lo hizo por todos y Él todavía lo hará hoy. Y cuando Pentecostés cayó en el principio y el bautismo del Espíritu Santo comenzó a caer por primera vez la gente dijo es fanatismo pero Dios testificó de ello que era así por eso es que yo estoy con ustedes en esta noche porque sé que es la mano de Dios. Muchos de ellos se desviaron en ismos con ellos pero hay un artículo pentecostal genuino Dios ha testificado de ello eso es cierto y Él ha hecho la misma cosa en esta noche en otra manera y yo estaba entrando en una farmacia y cuando entré me fijé que un individuo me estaba mirando un poco extraño continué en la farmacia y volví a salir y tenía la gorra puesta y yo nunca me olvidé de Él y yo todavía tenía un uniforme puesto y Él puso su el hombre puso su mano sobre mi hombro y me miró y Él dijo Señor dijo yo vi que usted era un oficial pensé que yo le haría una pregunta a usted usted puede pensar que yo estoy un poco loco y yo dije ¿qué pasa Señor? Él dijo yo vivo en Pellucat, Kentucky y dijo he estado mal de salud por casi dos años y dijo la semana pasada tuve un sueño peculiar dijo yo soñé que debería venir a Jeffersonville, Indiana a buscar a alguien llamado Branham para que ore por mí dijo ¿sabe usted si aquí viven algunos Branham o no? ustedes no saben cómo me sentí yo pensé oh Dios está testificando y yo dije sí señor dije yo conozco Branham que viven aquí y Él dijo ¿sabe usted si hay alguien que ore por los enfermos? yo dije yo soy ese Él simplemente me miró de esa manera y lágrimas empezaron a bajar por sus mejillas Él me tomó de la mano yo le tomé de la mano me quité el sombrero coloqué mi sombrero y mi pistola en el sombrero me arrodillé al lado de la calle y empecé a orar por Él allí mismo en plena calle y cuando me levanté había madres de pie aguantando a los niñitos y hombres con sus sombreros quitados de esa manera esperando la oración había muchas cosas que se habían hecho en Jeffersonville y ellos sabían que eso estaba aconteciendo y cuando nosotros nos levantamos allí estaban todos ellos parados con sus rostros inclinados escuchando la oración yo me levanté y el hermano puso sus brazos alrededor de mí y comenzó a darme palmadas de esa manera nunca le he vuelto a ver desde ese día hasta hoy Dios lo sanó y yo estaba en Houston, Texas en la reunión desde el reverendo y una mañana parado allí oh hermano como estaba yo pensando orando estábamos teniendo servicios de día y había centenares de personas que venían a la línea y eran sanados y de repente hubo una dama que entró corriendo el edificio era más o menos del largo de este auditorio y la dama entró corriendo a la parte de atrás y ella tenía una muchachita en sus brazos y ella se sentó y ella estaba bastante inquieta y la línea de oración es como cuatro al frente y estaba pasando de esta manera y ella se levantó y dijo un momento un momento y todo el mundo se detuvo y ella dijo no quiero detener la línea de oración pero quiero decirles ella estaba bastante nerviosa y temblor estaba un poquito agitada y ella dijo yo vivo allá en el lado de Houston ahora Houston es una ciudad de muy buen tamaño varias millas de un lado al otro y nosotros estábamos en el lado este y ella dijo esta mañana mi vecina la madre de esta niñita dijo su padre era un predicador metodista dijo él ha estado muerto por 20 años y dijo antes de morir él solía salir por todas partes predicando y diciendo que algún día Dios le devolvería el don a la iglesia para los gentiles antes del fin de la dispensación gentil como él lo hizo por los judíos y dijo su hijita esta de su bebé dijo ella estaba un poco enfermizada y dijo esta mañana después de limpiar la casa ella había dejado el trapeador y estaba acostada al pie de la cama descansando y dijo de repente tuvo un sueño ella vio que se levantaba una gran nube negra y dijo saliendo y dejando de esa nube empezó a echarse hacia atrás y dijo allí venía su padre muerto y él dijo levántate y toma a la niña y ve al tabernáculo del evangelio Houston el don de sanidad divina está allí bueno ella pensó que solo era un sueño nunca había escuchado acerca del tabernáculo del evangelio Houston así que se quedó allí por un ratito y volvió a quedarse dormida y lo soñó por segunda vez la gran nube negra vino su padre muerto salió caminando de la nube ella dijo bueno eso es extraño soñé con papá la segunda vez dijo él dijo que llevara a la bebé y bueno ella se levantó y bebió algo y anduvo y al ratito por la casa y regresó y se acostó estaba acostada por otra vez y cuando regresó lo soñó la tercera vez la gran nube negra vino eso ellos llamaron a la oficina para ver si había algún registro acerca del sueño yo no creo en todos los sueños así que entonces llamaron pero él dijo vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos son gran sueños y entonces ella llamó a la oficina y él dijo si hay un tabernáculo del Evangelio Houston allá en el lado oeste en la calle 67 y él dijo calle este 67 y la dama la madre estaba tan débil que no podía ahora la niña tenía parálisis infantil sus piernitas estaban lisiadas y ella no podía traer a la niña pero ella mandó a la vecina y la vecina estuvo cambiando de autobuses y carros hasta que llegó y se bajó de un carro como a dos cuadras de la iglesia y había un oficial parado allí y ella le dijo sabe usted donde queda el tabernáculo del Evangelio Houston dijo si señora allá arriba donde está multitud de gente en la calle dijo ellos están teniendo un servicio de sanidad bueno la pobrecita estaba tan débil cuando llegó allí imagínense ustedes como se sentía ella entró allí y vio eso y ella me contó y yo dije tráiganme la niña oh hermano ustedes saben lo que sucedió no es verdad seguro y yo pensé aunque la gente los ángeles del cielo saben al respecto Dios testificará de ello sus obras serán declaradas a pesar de que la gente piense acerca de ello eso es correcto es cierto amigos Dios bendiga sus corazones y aquí en Camden Arkansas con el hermano Adams creo que uno de ellos de sus hermanos Adams están aquí en esta noche y en su iglesia él me estaba sacando tuvimos miles que asistieron al servicio y ellos me estaban sacando del servicio un día y yo seguía escuchando que alguien gritaba tenga misericordia tenga misericordia oh ¿dónde está usted reverendo? me volteé y el hermano Adams dijo usted no puede detenerse era un hombre de color ustedes saben sin embargo Inclusion Arkansas si usted le da la mano a un hombre de color ellos lo meterán a la cárcel así que allí están ellos tienen esa clase de ley allí y uno puede conversar con él pero no ponga usted las manos sobre él ahora eso no es correcto no lo es él es un humano tan bueno como lo soy yo y usted o cualquier otra persona eso es exactamente correcto yo no sé qué piensan ustedes acerca de eso pero deseo descargar mi alma acerca de esto eso es correcto seguro y yo estoy a favor de Abraham Lincoln y eso está bien y miren este pobre hombre de color estaba parado allí gritando oh reverendo el hermano Adams dijo venga acá hermano Abraham dijo vaya mire esa multitud dijo ellos se apiñan alrededor de uno y ellos me sacaron de la multitud y ellos no quieren ser ásperos pero es que ellos tratan de tomar porque amigos algunas veces se acercan y ellos casi lo aplastan a uno y ellos simplemente lo jalan a uno oh yo los amo Dios bendiga sus corazones me gustaría pararme allí y tocar a cada uno de ellos y orar por ellos hasta que el aliento salga de mi cuerpo anoche cuando salí de la edificación ellos casi tuvieron que acostarme en un carro aún mi corazón y todo me estaba temblando y saltando de esa manera y uno usted no se da cuenta de la tensión de retener a esos demonios cuando ellos salen ellos están en la habitación y uno es responsable que si algo sucede en el edificio pues ellos le meterán a la cárcel y ciertamente detendrían la reunión ven lo que quiero decir usted no conoce la responsabilidad de eso y aquí entonces estoy muy cansado en todos modos pero después de seis meses de actividad entonces yo dije esperen un momento y el pobre hombre estaba llorando tenía el sombrero en la mano canoso y él decía reverendo su esposa dijo tú no puedes acercarte a él cariño no puedes acercarte y yo dije esperen un momento esperen un momento y miré hacia los lados y lo miré y dije ¿qué pasa señor? y el hermano Ayams y el otro hermano me llevaron a donde él estaba y yo dije ¿qué pasa? él dijo reverendo reverendo él estaba agarrándose de mí de esa manera y dijo reverendo colocando su mano sobre mí yo dije sí él dijo un momento reverendo él dijo yo he venido de muy lejos para llegar aquí dijo ante anoche dijo mi anciana mamá ella ha estado muerta por casi 20 años y dijo ella era una mujer cristiana y yo he estado ciego por más de 12 años y él dijo y anoche y o ante anoche soñé que Dios había enviado su don de sanidad divina y estaba en Hampton Arkansas y que yo no dejara que usted se pasara de largo dijo reverendo por favor no me pase creen ustedes que yo podía pasarlo a él a mí no me importa quién era él era Dios actuando y no me importa cuánto me metían ellos en la cárcel entonces parado allí junto a ese pobre anciano lo tomé de las manos sus ojos habían sido volados por una explosión tomándolo de las manos estuve orando por él su esposa llorando las lágrimas bajaban por su abrigo de esa manera ella estaba parada allí después que terminé de orar él tenía una mirada de asombro en sus ojos mirando hacia los lados empezó a pestañear y él dijo cariño no es ese un automóvil parado allí y era nuestro carro en el cual estábamos sentados lágrimas salían y bajaban de sus ojos y comenzó a levantar sus manos y regocijarse oh hermano Dios testificará de sus dones los cielos y la tierra pudieran pasar pero Dios va a moverse habrá alguien habrá alguien que lo recibirá sí señor si usted viene y respeta lo que Dios ha hecho por usted eso es correcto Dios testificará de su don ahora mismo es el tiempo de comenzar escuchen no hace mucho tiempo yo estaba allí en Illinois y escuchen mientras estábamos hablando del anciano de color esto vino a mi mente había yo estaba en un gran coliseo muchos de ustedes saben a lo que me refiero ahí mirando allí por todos lados y viendo diferentes cosas yo vi a un anciano de color con un pequeño círculo de cabello canoso alrededor de su cabeza y él venía de esta manera mirando y después de un rato llegó a una cierta cosa y se detuvo se quitó el sombrero y lo sostuvo detrás de él inclinó su cabeza y vi que estaba haciendo una oración me acerqué a él después que terminó de orar y dije señor yo soy un ministro lo vi orando que había de asombroso acerca de esa caja él me dijo sus pobres mejillas endurecidas y arrugadas y lágrimas bajando por los lados de las mejillas él dijo ministro él dijo mire hacia allá y yo me levanté y mire hacia allá y parecía como un vestido viejo colocado allí yo solamente veo un vestido y eso es lo que mucha gente ve solamente las señales naturales dije yo solamente veo el vestido y él dijo se fija usted en esa especie de círculo en él ministro yo dije sí señor él dijo toque aquí en mi costado dijo hay marcas de un cinturón de esclavo esa es la sangre de Abraham Lincoln dijo la sangre de Abraham Lincoln me quitó el cinturón de esclavo porque no debería yo quitarme el sombrero y decir una oración yo pienso en esta noche si un hombre de color por la libertad y su derecho pudiera quitarse su sombrero en honor de la sangre de Abraham Lincoln que deberían hacer ustedes los cristianos en honor a la sangre de Jesucristo ven oh amigos yo esperaba tener más fe en Oakland y también en Los Angeles les diré que la gente que lo recibió no hace mucho fue el pueblo hispano en Arizona ellos captaron la idea rápidamente ellos supieron que era el don de Dios para ellos ellos pasaron rápidamente a la plataforma y yo veía a esas queridas ancianas madres hispanas desmayarse y caerse y ser sacadas en la línea antes de que pudieran llegar hasta allí ellos lo creyeron una de ellas vino ella incluso tuvo un sueño que ella ni siquiera sabía hablar inglés y ella vio en ese ser sobrenatural parado allí ustedes tienen la carta aquí ¿verdad? muchos ¿por qué? Dios te explicará de sus dones ¿correcto eso? oh amigos ustedes saben de lo que estoy hablando entienden ahora de lo que estoy hablando fe, créanlo vengan no es el hombre es Dios en el hombre ustedes saben a lo que me refiero por favor oh Dios que la gente venga en esta noche así como lo hicieron en los días de los apóstoles que ellos vengan dándose cuenta que este es el tiempo apostólico para ellos esta es la hora en la que lo que ellos han pedido está presente ahora el Espíritu Santo en la forma de sanidad para sus cuerpos concédelo amado Dios que muchas personas sean sanadas en esta noche que den misericordia Padre y que todo el que viene en esta noche que venga como ellos lo hicieron cuando pasaban junto a tu humilde siervo Simón Pedro ellos eran colocados en su sombra y eran sanados completamente porque ellos reconocieron a Dios en el hombre que ellos puedan reconocer a Dios como lo hicieron en Moisés Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo que ellos puedan reconocer a Dios en esta noche en su pueblo concédelo amado Padre ten misericordia ahora y bendice a cada uno de ellos y amado Dios en este momento oro por mi iglesita en casa que acaban de tener servicio esta noche clamando rogándome que viniera a casa oh Dios gente reuniéndose de diferentes partes del país cuídale mi hijito huérfano no lo harás amado Dios oh yo estoy aquí esforzándome tratando lo mejor que puedo amado Dios para obedecer lo que se me dijo que hiciera y que la gente vea Padre el sacrificio que es y lo que tú has hecho por la gente y que ellos puedan reconocer este día y muchos sean sanados y sanen de sus enfermedades y testifiquen a través de esta ciudad porque lo pedimos en el amoroso nombre de Jesucristo tu hijo amado amén amigos ellos simplemente se caen de lado a lado oh cuánto deseo que ustedes pudieron ustedes yo sé que ustedes creen yo bendiga sus corazones yo tengo confianza para creer que ustedes la tienen cantemos todos ahora mientras la banda toca y todos cantan solo creer todos ahora eleven sus voces en alto cantemos solo creer solo creer todo es posible solo creer todo es posible todo es posible todo es posible un momento un momento creer que Dios está en nuestro medio en esta noche lo creen ustedes creen ustedes que les ha enviado gente que ha clamado por liberación creen que les envió sanidad a ustedes lo creen de todo corazón entonces cantemos esto con nuestras manos sobre nuestros corazones diciendo creer creer o señor creer o señor todo es posible hora ha llegado sabemos que tú vienes pronto tú has enviado tu don para glorificar a tu santo hijo él está extendiendo su mano santa para sanar por medio de la agencia de su iglesia ayuda al pueblo aquí en esta noche mientras la música está sonando dulcemente y suavemente que el pueblo crea padre si yo he dicho algo errado perdóname yo ruego que tú permitas que el pueblo entienda que este es el tiempo del cual tú has testificado y que ellos puedan saber que tu siervo no vino por causa de mi deseo fue tu voluntad que yo viniera padre y que ellos pongan a un lado toda mente escéptica todo pensamiento escéptico y venga en esta noche sean sanados porque pedimos esto en el nombre de Jesús y para su gloria amén ahora pusieron a un lado todo pensamiento escéptico ya se olvidaron de toda su idea escéptica van a venir para ser sanados en esta noche y lo creen digan amén todos los que Dios les bendiga amigos ahora bien vamos a tomar una fotografía y les diré que sucede con estas fotografías yo las cuelgo en mi cuarto cada noche cuando estoy en casa lloro por ellas cuantos quieren que ven por ustedes cuando miren esta fotografía Dios bendiga sus corazones ahora asegúrense de no perderse el servicio de mañana en la noche y en la noche siguiente yo quiero que ustedes escuchen la historia de mi vida y Dios les bendiga ahora mientras nos ponemos de pie reverentemente y por un momento ellos van a tomar la fotografía ahora el fotógrafo les dirá que hacer si los del balcón se ponen de pie sería mucho mejor saldría mucho mejor no es correcto eso fotógrafo que si ellos se ponen de pie la fotografía saldría mucho más bonita especialmente en el balcón es correcto eso muestra una mejor fotografía muy bien pónganse de pie en el balcón ellos quieren que se pongan de pie en los balcones en todos lados eso está bien en la presencia de él el hermano Branham se aleja del micrófono porque Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio de Caín y por este obtuvo testimonio de que él era justo Dios testificando de su don Padre Celestial te doy gracias a ti por el testimonio ahora testificando de que tú has hecho a través de tu amado Jesús que pueda el ángel que habló con todas las señales y maravillas que le han seguido nos damos cuenta de que Satanás es que mucha gente ha sido sanada en esta noche por medio de su fe que ha sido levantada en el tiempo de creer el testimonio y que puedan ser sanados de todos los tipos de enfermedades que cada espíritu esté sujeto a tu siervo y que la gloria de Dios sea hecha en el nombre de Jesucristo Amén la voluntad de Dios es sanarle solamente está atormentando hermana yo le conjuro por Jesús Dios le sanará ¿Tré usted? Dios 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 Todopoderoso yo oro que tú bendigas a la hermana que está sufriendo y que pueda ella darse cuenta de que esto es que la gente a quienes tú les has testificado de tu don y que pueda venir esto a ella Que venga En el nombre de Jesucristo Salve ella Ahora ¿Cómo puede usted? ¿Usted cree que Dios le dijo a usted? ¿Usted cree con todo su corazón hermana? ¿Usted cree con todo su corazón hermana? Querido Dios Es imposible para que ella no sea sanada Y ella dice que ella cree con todo el corazón Y tú me dijiste Que hiciera que la gente me creyera Y que tú me enviarías con este propósito Y que fuera sincero en la oración Y que ninguna enfermedad se podría parar delante de la oración Oh Dios Más de once estados Han testificado de tu don Y ahora yo oro Padre De que tú concedas Que nuestra hermana pueda ser numerada Con los de la fe Salve ella tú Padre celestial Estoy pensando Estoy pensando De ir a ultramar Donde tú has obrado Y has hecho esto por los santos Como que tú Humildemente Se humilló Para creer a Dios Y yo oro Y yo oro Que tú bendigas A nuestro querido hermano Y que él se acerque Él está en necesidad Y él cree Por favor oh Dios Ten misericordia De él Salve él Tu demonio En el nombre de Jesucristo Cree usted Con todo su corazón Don He ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cree usted que Dios escucha la oración del hermano Brandon? Está bien, padre celestial, a esta pequeña chica, esta pequeñita con sus ojos azules mirando hacia él y sonriendo, la fe de que cree de que ella va a recibir lo que ella está pidiendo y esta vibración, sé misericordioso de ella, padre. Tu demonio salve ella en el nombre de Jesucristo. Gracias. 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 Asegúrense de mantener su cabeza inclinada. Asegúrense de mantener su cabeza inclinada. Padre celestial, sé misericordioso Dios para nuestra amada hermana que está correcta padre en esta noche para ser sanada. Ella ha venido clamando de que ella... Dios dale el privilegio de que ella sea sanada por el Salvador de Jesús de Nazaret. Por lo tanto padre dale a tu siervo fe. Que el que pueda, el que pueda, el que pueda, el pueda inclinarse y pueda subir, ascender ahora para que la fe y ahora en el nombre de Jesucristo yo reprendo a ti satanás al de ella. Gracias. 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 cree con todo su corazón de que puede a través de Jesucristo, usted lo cree, que usted puede simplemente creer, entonces las cabezas arriba, alguien puso las cabezas arriba y no mantenga sus cabezas inclinadas, querido Padre Celestial, sea misericordioso con nuestro hermano Brandon, si cualquier cosa sucede en la cinta, cualquier cosa sucede en la cinta, como esto ahora de que ustedes ven, solamente me pregunto algunas veces si podría ir a sus casas y entonces regresar a alguna persona y que estuviera muriendo, deseando ir en un avión o en un charter o algo por el estilo, una mujer llamando allá en Missouri, dijo, levantando el teléfono, ella se arrodilló y el teléfono ya estaba aclamando y aún donde ese pequeño estaba muriendo, esto es patético, pero esto, esto en esta persona o en su mente que pensó, 1500 cartas han sido enviadas por personas, ahora esta pequeña niña está ciega, no hay vibración en la mano, ella está paralítica, por supuesto eso no hace ninguna vibración, solamente es un germen un germen de enfermedad, ahora, solamente ustedes deben creer, creer en Dios de que le puede sanar a ella, ustedes no creen esto, ahora recuerden, yo no lo sé, Dios puede hablarle a nosotros, pequeña niña, tú amas a Jesús, no lo amas querida, bien, yo le voy a pedir a Jesús de que te devuelva la vista nuevamente y que te haga caminar, querido Jesús, hijo enviado, tú bendiciones divinas sobre esta niña y que estos ojos ahora que están ciegos puedan entonces ver nuevamente y que pueda su cuerpo que se encuentra paralítico, que se ha sanado también nuevamente, oro padre que tú le concedas en el nombre de tu hijo Jesucristo amado, pueden... ven aquellas luces, ven esto, ahora observen eso allí afuera, ahora vean hacia arriba encima encima de mí, ven hacia arriba allí, ven esto, ven esas sombras sobre... muy bien, ustedes pueden levantar su cabeza audiencia... los lentes y todo era perfectamente cubriendo sobre... pero esto es suficiente, se ha encogido, cuando cualquier cosa se encoge, es eso correcto, allí hay suficiente encogimiento en los ojos de ese niño hasta que las luces en la habitación y pueden decir mi mano ahora sobre su... sobre su cara... mire hacia acá de esta manera... digamos todo, alabándose al Señor, oh Dios... ahora nosotros estamos yendo hacia ella como un testimonio de que ella puede ver en un papel, así que ella puede ver... ronan me... promise... mire en su papel... su cáncer, todos, muy bien, ¿cuántos han creído ahora? Dios les bendiga sus corazones... ahora, aquí está una persona muda... sordo, muda... ahí hay una vibración en su mano, todo bien, ahí tienen sus cabezas, cada uno... ahora, aquí hay una vibración... eso se puede colocar como una señal, tener la fe... solamente por su fe al creer y ahora... yo deseo que todos inclinen la cabeza en todos los lugares... ¿cuántos en la audiencia creen de que Dios puede sanar a esta persona? levanten su mano, todo... todo está bien, todo está bien... y entonces allí hay mucha gente que puede ver la gloria de Dios, inclinen sus cabezas en todo lugar... ustedes no saben lo que eso significa amigos, esto es conocido... los secretos con Dios y es revelado por los secretos en sus siervos... y ustedes pueden tener unos cuantos momentos en un hábito... pero observar a la persona... yo no sabía entonces cómo llamarlo... enfermedades venéreas o hábitos... yo no sé cómo ustedes saben... a menos de que... y si ustedes me preguntan... ¿cómo yo lo sé? por supuesto... ahora todos con las cabezas inclinadas... todos... la gente realmente callados y reverentes... para poderle pedir a Dios... oh Padre Celestial... oh Ten... corre... en esta ciudad ahora mismo... y podemos ver... acerca del tiempo... cuando la gente... llegaría al lugar en que ellos comenzarían a creer... y entonces todo sería hecho... entonces... yo he... salido nuevamente... y oro para que tú puedas... entonces enviarme nuevamente... y ahora parado aquí... delante de mí está este hombre parado... y Satanás se le ha colocado en sus oídos... para que él pueda caminar ante un vehículo... algunas veces se ha querido matar a sus pies... o... tratando de lastimarse este pobre hombre... pero... nosotros estamos aquí... para hacerlo al sano Padre... y ahora... yo... he... hablado... a la gente en esta noche... concerniente a la visitación del ángel del Señor... y puedas tú confirmar esto... ahora... delante de los ojos... por la fe... en la línea... con todo lo que comienza... con todo lo que comienza...